saludos amigos aquí su amigo willy en nuestro canal locos por el marisco hoy vamos a estar haciendo el vídeo de cuatro diferentes callos hay muchos callos en el mundo de mariscos hoy vamos a hacer el callo de hacha que la concha parece una hacha haremos el callo perla haremos el callo catarina y haremos el callo de robalo en salmuera cuatro diferentes aguachiles callo de hacha callo perla callo catarina y callo de robalo y estos son los ingredientes que vamos a estar usando mango cebolla morada chile huerito chile jalapeño chile habanero anaranjado verde amarillo chile serrano limón chiltepin pepino aguacate y vamos a empezar a cortar las verduras al ratito les muestro como nos va quedando todo saludos amigos aquí nuestro canal locos por el marisco vamos a hacer aguachile rojo negro verde y amarillo con mango este y vamos a estarlo usando con estos cuatro diferentes tipos de callos que se aquí en la baja california este aquí tenemos el callo de hacha que es el callo más grande media luna es un callo grandote su concha parece una hacha por eso le pusieron callo de hacha este lo puedes usar comértelo así solo partirlo por la mitad o rebanarlo como tú quieras comértelo de este lado tenemos el callo perla que es un poco más chico comparado al callo de hacha es un poco más chico casi la mitad tiene un mejor sabor el callo perla este este está bueno pero este tiene mejor sabor el callo perla para mí a otras personas le gusta este de este lado tenemos el callo catarina que es un callo chiquito lo sacan de las conchas también comparado al callo catarina al callo perla está también a la mitad de de chico comparado al callo de hacha callo de hacha callo perla callo catarina y de este lado tenemos el callo de rovalo es del pescado rovalo lo filetean lo cortan en trocitos lo meten en en hielo con mucha sal le dan vuelta y vuelta y vuelta como media hora hasta que se vuelve como un cuerito para que se vuelve como un cuerito parece cuerito de de puerco también tiernito y lo hacen este que parezca callo entonces aquí tenemos cuatro diferentes tipos de callo callo de rovalo callo catarina callo perla y callo de hacha catarina el chiquito callo perla el mediano callo de hacha el grande y callo de rovalo en salmuera vamos a hacer cuatro diferentes tipos de aguachiles espero que les guste si les gusta denme like y compartan a todas las personas que les gusten los mariscos gracias al callo de rovalo nomás le vamos a echar a pimienta sal ya no le tienes que poner porque como vienen en salmuera este en sal ya viene ensaladito el pescado que es el callo de rovalo entonces lo vas a agregar más pimienta limón y cualquier salsa que te guste la salsa negra que yo hago la salsa verde de serrano y habanero verde o la amarilla que hago de mango con habanero amarillo chile guarito amarillo cuando vayas a la tienda puedes escoger si tienen venen habanero verde amarillo anaranjado y creo que he visto hasta rojo pero si esto nomás le vamos a poner pimienta y limón ya cada quien le pueda poner la salsa que guste que las pongo aparte para que puedas escoger de las cuatro diferentes salsas que hago nuestro siguiente video que va a hacer voy a hacer 10 diferentes aguachiles con 10 diferentes sabores y colores y vamos a hacer el aguachile de callos cuatro diferentes tipos de callos aquí tenemos ya unos cuantos cortidos callo de hacha callo catarina callo perla rebanado aquí estas tres pedazos enteros para que miren la como se mira el callo perla este es el callo catarina es uno chiquito rebanamos este el callo de hacha también pero lo vamos a meter ahorita estos dos dejamos dos dos pedazos grandes de callo de hacha para el topping aquí lo tenemos rebanado aquí lo tenemos rebanado y de este lado tenemos el callo de robalo y ahora tenemos también con sal no con pimienta y limón no más no se le pone sal porque ya viene en salmuera vamos a agregar vamos a agregar ahora poquito pepino para hacer las divisiones vamos a agregarle unas rebanadas de mango para hacer la división también unas rebanadas de aguacate estos son los callitos de robalo estos son los callitos de robalo cortitos de robalo ya cortitos de robalo ya cortitos ya cortitos también Vamos a ponerle la callo de perra arriba, dos callos de hacha aquí en el medio, y ya tenemos para agregarle salsa de chiltepin y habanero, salsa de mango, o nuestra salsa que hacemos, salsa negra, o también nuestro chiltepin en natural. Espero que les guste el molcajete de cuatro tipos de callos, callo de hacha, callo perla, callo de robalo, y el chiquito callo de catarina, gracias. Callo de hacha, callo catarina, callo perla, callo de robalo, tenacitas de jaiba, serrano con habanero, mango rebanado, pepinito, cebolla curtida, mango con habanero amarillo, y chile güerito, nuestra salsa negra, aguacate, el oro verde, un aguachile de cuatro callos, una rica botana, el callo de hacha, su cebollita, pepino, mango, aguacate, rojos por el marisco, nuestro rico chiltepin, aquí tenemos unos cuantos chiltepines, 2 y 2, y el jugo de un rico limoncito. Hola que tal mis compañeros, gente de Tijuana, para darles que ahí con mi compa Dani, ya están los callos de robalo, y no nomas, unos callos vender mi loco, tiene muy buenos, ostiones, almeja negra en frasco, medallones de atún, y pues otro producto más que estamos viendo, mi compa Dani, ahí en Tijuana, callos de robalo, de su servidor, de su compa, el marisquero, próximamente tendrá salsas de aquí, de nosotros, del marisquero también, ahí se los vamos a estar mencionando, ahí con mi compa Dani, para que haga sus pedidos, los callos de robalo, ya los tiene él ahí. Saludos para todos, ¡Ánimo!